Hola amigos, bienvenidos a la cochera un gusto saludarlos como cada semana hoy tenemos un programa muy deportivo tenemos tres coches deportivos aquí primero el volkswagen beetle turbo que pueden ver aquí a mi lado justo atrás tenemos alfa romeo mito y un poquito más atrás el no menos deportivo todo lo contrario mercedes benz c350 cupé vamos a empezar por lo hecho en méxico vamos a empezar por este auto que llega a su segunda generación el año pasado en a mediados de 2011 y que ustedes ya vieron aquí en la cochera sin embargo el coche que presentamos fue la versión no la básica no no digamos la más austera pero si en términos de motor por lo menos sin la versión menos valiente menos musculosa del beatle ahora si tenemos el turbo el beatle ya de veras y no solo porque tiene el motor turbo se mecánicamente este coche es francamente superior al beatle normal es decir al beatle sport que fue el que tuvimos porque aquel tiene motor de 5 cilindros en línea aspirado el mismo motor del jetta y de una caja automática tradicional de seis velocidades este tenemos un motor turbo cuatro cilindros dos litros 200 caballos de fuerza con una caja dsg también de seis velocidades pero al ser el dsg ya sabe que es doble embrague y eso le da una respuesta mucho más rápida en el cambio de velocidades en la necesidad que pueda tener en la ciudad o gana que pueda tener el conductor de ir más rápido el virus biro turbo también tiene diferencias estéticas con relación a lo demás pero una de ellas es esto los retrovisores en color negro tenemos el techo de prácticamente un techo de cristal es un quemacoco realmente muy grande que de hecho es una cosa común a esos tres coches un quemacocos amplio con una cortinita por adentro que ya he dicho aquí muchas veces que no me gusta me parece mucho más adecuada para países mediterráneos que más cercanos a los trópicos como nosotros ahorita febrero tenemos todavía una temperatura agradable pero por ahí de abril a junio andar con eso con el sol aquí arriba es muy difícil y tenemos que poner otra cosa pero bueno los rines también son exclusivos en la versión turbo tenemos tapicería de piel en su interior que vamos a ver en un ratito más y también un alerón trasero que ya viene ahí y es digamos lo que más identifica la versión turbo del vitula es lo que es más fácil y ver ves uno con este alerón y ya sabes que es el turbo bueno o que alguien decidió ponerlo como accesorio que pues también es válido cada quien tiene sus cosas por dentro fíjese que me gusta más la versión el virus port que el vídeo turbo porque porque en la versión en el virus port aquí tenemos ese plástico que cubre la puerta del color de la carrocería y este que imita aquí el carbono fibra de carbono es también de la del color de la carrocería y me gusta más eso me gusta más que recuerde el virus original que esté digamos esta intención monocromática que los diseñadores de volkswagen eligieron para esa versión francamente no sé si sea posible usar un tener un interior distinto para ese vídeo pero yo creo que si los digamos las personalizaciones están muy a la orden del día están muy de moda y yo creo que si es posible pedir el virus como el virus turbo incluso como yo les digo con insertos interiores del color de la carrocería como pueden ver yo puse el asiento aquí todo para atrás para que hubiera espacio para allá cualquier persona realmente de cualquier altura puede manejar bien puede encontrar su lugar en el virus el coche creció con relación a la generación anterior pero para mí la posición más correcta de manejo sería esta y una vez que tengo esta posición de manejo el asiento trasero pasa a ser también un asiento digamos usable o sea puedo estar aquí y a pesar de que no tengo digamos todo el espacio del mundo tengo un cierto confort esta parte superior del techo que antes en el virus anterior yo estaría tocando con mi cabeza prácticamente el medallón ahora volkswagen al alargar un poco en la línea del techo pudo poner esa concavidad de aquí y mejorar el espacio para las cabezas realmente es para dos personas aún así es para trayectos cortos para niños o para adultos no no tan grandes realmente la gran diferencia de este coche es el motor no es el motor turbo 2 litros y este motor tiene tantas aplicaciones en el grupo volkswagen en volkswagen en audi en en seat en skoda en todas las marcas del grupo y funciona muy bien es un turbo de inyección directa ford por ejemplo está hablando mucho ahora de su ecobust que es el ecobust es eso que volkswagen ya hace ya hace muchos años es decir es un motor turbo que tiene inyección directa y con eso se obtiene una respuesta mejor una combustión mejor de la gasolina y el coche mejora su rendimiento tanto en términos de potencia como de consumo de combustible ahora ese motor nosotros recién probamos la tiguan en la tiguan no me parece que sea que funcione tan bien como en el virus porque se tarda mucho el turbo en entrar en acción y en este coche no se siente así pasa también por ejemplo con bmw vemos un serie 3 y funciona de una manera diferente que que un x3 no con un 335 prácticamente nos sentimos demora en que entre el turbo en acción y con él y con el con el ser 3 nos sentimos con la x3 y sentimos en este caso es similar con la tiguan si se tiene que esperar mucho para que entre el turbo y con este no es un coche de velocidades elevadas su límite está por arriba de 220 entonces 7.5 segundos de 0 a 100 el número oficial me parece bastante razonable 340 mil pesos también me parece razonable para el coche que es claro es hay versiones más baratas para los que no quieran correr tanto que pueden valer la pena pero si tienes un espíritu un poquito más deportivo vas a estar mucho más a gusto en el turbo y ahora que hablemos del alfa romero un mito también va a platicar algo que en lo particular me parece interesante sobre este víctor vamos a un corte ahorita regresamos un corte ahorita regresamos